Bueno la actualización de la cabeza de serpiente Maruloides Aquí va, ya va creciendo Ya casi alcanza los 30 centímetros Y con pura agua de garrafón La estoy tratando, ahorita está un poco sucia Porque no la he desinfonado, pero ya mañana Toca sinfoneo Ahorita en la noche la sinfoneo para que no esté tan sucio Y ahí va la cabeza de serpiente Come charan Come acosiles Y aquí va la Micropeltes Ya alcanzó los 17 centímetros Ya creciendo centímetros más La clara y el pez lobo Eran los pequeños que se van a quedar en la pecera grande Bueno, hasta aquí el video Es la actualización de los peces Vamos a ver si nos dice Vamos a ver si nos dice Nos vemos si nos dice Gracias.